¿Qué es la Cámara de Diputados? ¿Cómo se podría trabajar? Porque usted ya tiene la experiencia de haber sido secretario de Salud, sabe lo que implica el Seguro Popular. Desde la Cámara y desde la propia sociedad, la gente que hoy recibe la atención sabe lo que significaría desaparecer el Seguro Popular. Entonces, el presidente electo sostuvo esta postura de desaparecer el Seguro Popular. ¿Y qué hizo el Seguro Popular? Bueno, pues llamar a la sociedad, estar convocando a la sociedad y tratando de dar todos los elementos para demostrar que las cosas no son como alguien le pudo haber dicho a él. ¿Y en materia de seguridad, cuál fue el compromiso del presidente? No se estableció nada más que trabajar de manera cotidiana. Me parece que se cumplieron con todas las formas. Es un encuentro que me parece era muy necesario al ser de distintos colores partidistas y después de una contienda tan peleada. Creo que se cumplieron con todas las formas políticamente necesarias. Algunos anuncios a mí me preocupan. Más bien la falta de anuncios, ¿no? El tema de la sustentabilidad no fue parte de ninguno de los dos discursos, ni de lo que Andrés Manuel planteó, ni de lo que planteó Diego Sinueye. Y eso es preocupante. Hizo el anuncio del zapotillo como una hora que continuara. Hizo el anuncio de la inversión de 9 mil millones de pesos a la refinería de Salamanca. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!